Hola amigos, soy César y hoy les quiero mostrar otro capítulo más de Con un buen bushcraft hace la diferencia. Este video va dedicado a nuestro amigo Iñaki. Acá tenemos nuestro fuego, como venimos haciendo en este lugar cuando venimos a filmar, hacemos solamente este tipo de fuego, hacemos el Dakota. Cuando nosotros tenemos este tipo de cantimploras, las que tienen la manija en forma de L, cuando tienen este tipo de cantimploras, una idea muy piola, es con dos argollitas de llave, que yo siempre las llevo acá, en esta parte de la funda, las ponen así y le cruzan un palo. Yo en este caso le puse dos para que me haga de cuerpo, porque el palo era muy finito. Pero ustedes después vienen con el mismo tipo de soporte que usamos el otro día para sostener el sartén en el fuego, pueden sostener perfectamente su cantimplora acá arriba. Y no se van a quemar las manos. Lo mismo aplica si ustedes lo que tienen es un sartén de esos que se venden hoy en día como marmitas, que tienen la joda de que los mangos se calientan mucho. Pueden hacerle esto, una o dos argollitas de llave o tres, les cruzan un palo y al fuego. Y les sirve de extensión para su mano y no se van a quemar nunca. En este caso nosotros no estamos buscando hervir agua, solamente la estamos buscando calentarla, porque estoy acá con mi prometida. Salimos a pasear un rato en bicicleta para entrenar y hicimos un alto para tomarnos un café. Así que, bueno, espero que les guste este capítulo nuevo de cuando un buen bushcraft hace la diferencia. Y ya ven, es una manera más de resolver problemas que a veces tenemos con equipo que no es de un millón de dólares, pero no importa, sirve igual.